Bienvenidos a su canal Lord Campas. Un sobreviviente relata los últimos minutos de la tragedia del chapecoense. Rafael Encel asegura que la tripulación nunca informó sobre la situación de emergencia que vivió el vuelo. En ningún momento alguien de la cabina o la tripulación nos dijo, «Ajustense los cinturones», con lo cual seguimos volando sin tener la menor idea de lo que iba a suceder, ha relatado el periodista de radio Rafael Encel, uno de los sobrevivientes del avión donde volaba el equipo de fútbol chapecoense, que se estrelló el Colombia el pasado 28 de noviembre. Encel, quien aún se recupera del siniestro, ha explicado que hacia el final del vuelo los pasajeros a su alrededor se preguntaban cuánto faltaba para el aterrizaje, mientras que la respuesta de la tripulación fue diez minutos. Acto seguido, se apagaron las luces y los motores, todos los que se encontraban en el avión corrieron a sus asientos y se ajustaron los cinturones y, a continuación, el aparato se estrelló contra una ladera. Tras el impacto, Rafael Encel abrió los ojos y se encontró rodeado de socorristas y con gran dolor, fruto de siete costillas fracturadas. Entonces, gritó los nombres de sus colegas periodistas, pero estaban muertos. Este pasajero considera que sigue vivo de milagro porque tuvo la suerte de despertar cuando pasaban los socorristas. Fuente, El Universal. Si te gustó el video dale manito arriba y comparte, suscríbete para que te mantengas informados de las últimas noticias. Gracias. 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 Gracias.